Mateo tiene un síndrome de Yone, una insuficiencia mitral severa que tiene. Él ya fue operada la aorta principal del corazón y él necesita la cirugía de la válvula mitral de adentro del corazón, que estamos esperando que él crezca de tamaño y crezca en edad y en peso también. ¿Qué edad tiene? Seis meses tiene mi hijo, está internado ahora en terapia intensiva del municipal. Está entubado mi hijo, padeciendo un montón de cosas porque tiene una infección en los pulmones, con la cual la infección se podría haber evitado. Cuando digo evitado es que estamos hace un mes peleando por una vacuna, que la obra social nos mandó a auditoría. Ayer apareció todo, ayer fuimos nosotros a la obra social y apareció todo, supuestamente estaba del 3 de mayo. Cuando tengo los mensajes de la farmacia Piqué, que el 11 nosotros fuimos, ayer fuimos a la farmacia Piqué y no estaban las vacunas. Nos mienten en la misma cara, a mí, al papá, a todos nos mienten en la cara, diciendo que las vacunas están, que la medicación de mi hijo está. La medicación de Mateo está vencida, la medicación se la estaba prohibiendo el municipal, ellos se la tienen que dar la medicación. La leche de mi hijo se la está dando la gente, no, ellos se la tienen que dar. La sonda nasogástrica sale 2.000 pesos, ellos llegaron a una sonda de adulto. Mi hijo tiene 6 meses, necesita una sonda nasogástrica para alimentarse, que sea siliconada, no de adulto, una sonda gruesa de adulto que no me sirve. Lo mismo ayer, fuimos enojados, como cualquier padre, a decirle que nos den una explicación de por qué tardan tanto las vacunas y nos dicen que del 3 de mayo estaba la vacuna. Imposible, ya la tendría puesta mi hijo y no estaría acá, a donde está mi hijo. Yo con todo el dolor del mundo digo que quiero que la obra social se haga cargo de Mateo, porque le está haciendo abandono de persona a mi hijo. Mi hijo cuenta con un carnet de discapacidad. Son 5 vacunas que Mateo se tiene que colocar que hoy no le sirven de nada. Hoy a mi hijo no le sirven de nada las vacunas. Mateo hoy está luchando por su vida. ¿Está grave, Michelle? Mateo está grave, está con un cuadro gripal, que él no es como cualquier chico que se enferma y tiene una neumonía porque están los pulmones muy tomados, están muy afectados sus pulmones y él le bajaron el oxígeno y él al bajarle el oxígeno el corazón aplasta el pulmón. Así que la infección está, él está con medicación. Ayer levantó mucha fiebre, estuvo con fiebre. Los mocos mismos también me lo ahogan. Así que Mateo está luchándola y nosotros como papá acá acompañando. ¿La obra social cuál es? Ospif, la obra social es Ospif. Yo quiero, porque la gente de atrás de nosotros, hay mucha gente que nos está siguiendo el caso de Mateo. Y quiero mostrarle a la gente que yo no estoy mintiendo en nada, que a mí la obra social no me está dando nada. Lo mismo pasó con el vuelo sanitario, que no nos querían mandar de Buenos Aires. Nos vinimos en una ambulancia con el nene. Entonces el Estado nos cubrió para irnos para allá con el avión sanitario. ¿Por qué? Porque mi hijo se estaba muriendo. Es muy triste la historia de Mateo. Es muy triste y yo como mamá la voy a pelear y voy a golpear todas las puertas que tenga que golpear. Pero yo siento que ellos nos están dejando solos en todo momento. Y me hago cargo de lo que digo porque es todo verdad lo que estamos diciendo. Estamos pasando un momento feísimo. Ver a tu hijo todo pinchado, entubado, todo como lo tenemos nuestro hijo, no se lo deseo a nadie. A nadie. Ellos están detrás de una oficina, de una computadora, no haciendo nada por Mateo. No se me duele en el alma verlo así a mi hijo. Tienen que ponerse la pila y ayudarnos. Es mínimo lo que se pide. Para ellos no es nada.